Hola, soy Sam Meredith y están viendo Forecasts. Nuestra invitada de hoy para una predicción del par dólar-yen japonés es Eku Kobayashi, economista de Fadon Financial Consulting. Tras ganar la reelección como líder del partido, el primer ministro Shinzo Abe anunció una segunda ronda de Abenomics, pero hasta ahora solo ha presentado un modesto paquete de estímulo. ¿Cuál es su predicción para el par dólar-yen de aquí a un mes? Revemos que el par se mantenga en el nivel actual debido a dos factores. El factor que está debilitando el yen es el débil gasto del consumidor, que representa 60% del PIB. Hay varias señales de consumo débil, por ejemplo, la caída de 2,6% en las importaciones y un aumento en los inventarios durante dos trimestres consecutivos. Eso podría ser una señal de que los consumidores japoneses no compraron lo suficiente a las empresas japonesas. Por lo tanto, hay señales de consumo débil. Kuroda, director del Banco de Japón, dijo que sigue siendo optimista en relación a la predicción de que el crecimiento económico del país será positivo en este trimestre, aunque admitió que los recientes datos económicos no mostraron un escenario de recuperación convincente. ¿Cuál es su predicción para el par de monedas en el mediano plazo? Nuestra expectativa es de que el yen se deprecie un poco más, al rango entre 123 y 125, ya que existen otros factores que están presionando a la moneda. Primero, la FED debe aumentar las tasas de interés a finales de este año. Además, existe la posibilidad de que el Banco de Japón implemente otra flexibilización cuantitativa, ya que es poco probable el objetivo de inflación de 2%, porque el crecimiento real de los salarios ha caído en los últimos cuatro años. Ese es otro factor que podría debilitar al yen. Un factor que podría fortalecer la moneda japonesa es el tema de China. Sin embargo, los factores para una caída son más fuertes que el resto y prevemos que el yen caiga más. En términos de largo plazo, ¿qué factores influyeron en su predicción para el par dólar-yen en 12 meses? Cerca de 130, llegando a 135, es nuestra predicción en 12 meses. Los factores para una depreciación del yen son mucho más fuertes que los factores para una apreciación, porque el consumo debe ser débil debido al crecimiento estancado de los salarios. Durante más de un año, el crecimiento de la productividad del trabajo, que es el primer indicador de los salarios, ha estado en territorio negativo y ha apoyado al debilitamiento del yen. Además, la Fed continuará sorprendiendo a los mercados en los próximos 12 meses. Por lo tanto, esperamos un tipo de cambio de 130 a 135. Muchas gracias por su participación, Eku. Es todo por hoy, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio para más actualizaciones. Hasta luego.